¿Cómo están? La situación en España a nivel económico es bastante complicada, pero claramente, y dado la importancia que tiene este país con Chile, uno de los principales sociocomerciales, es interesante ver los efectos que tendría para, no solo la región, sino para Chile en términos de inversión, también la entrada de nuevos ciudadanos españoles al país y otros temas que están en la palestra. ¿Qué mejor que conversar justamente con el embajador de España en nuestro país, Íñigo de Palacio, sobre estos puntos? Embajador, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, primero me gustaría entrar en contexto. Su visión respecto a la situación que vive su país a nivel económico ha estado bastante complicado, principalmente de lo que es el sistema bancario, bueno, todo enmarcado en el euro, como vemos en la imagen ahí. ¿Cuál es el contexto que vive España hoy? Sí. Estamos llegando, yo creo, a un momento crucial del proceso de reformas económicas en España. Tras haber vivido tres sucesivas burbujas, la burbuja del euro, la burbuja del crédito barato, el exceso de oferta que conduce a la segunda, la burbuja inmobiliaria, y posteriormente a la tercera que vivimos ahora, a la burbuja humana, la dificultad de la economía española de crear condiciones de empleabilidad para nuestra población activa. El gobierno del presidente Rajoy acomete un programa muy serio de reformas estructurales, con una ley de estabilidad presupuestaria que somete a todas las instituciones del Estado a mecanismos de seguimiento y equilibrio laborales para dinamizar nuestro mercado de trabajo, financieras para acometer los pasos iniciales de la reforma del sector financiero, para lo que se han dictado dos decretos muy importantes, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito fiscal, con nuevas medidas fiscales, y nos hemos encontrado con que era preciso acometer la tercera y última fase del saneamiento de nuestro sector financiero. Este sector financiero, que como ustedes saben, en parte había sido afectado por una excesiva burbuja inmobiliaria, el propio Fondo Monetario Internacional, en su último informe, destaca que el 30% de la banca española está sometida a tensiones muy fuertes, mientras que el 70% del sector estaría en condiciones saludables, vamos a decir, fundamentalmente el Banco de Santander, el Banco BBVA, los dos presentes aquí, más Cucha Banca y la Caixa, la antigua Caixa Cataluña. Esos cuatro bancos están en condiciones razonables, pero el resto necesitan una atención muy particular. Hemos conseguido una línea de crédito, de apoyo, para acometer esa última fase de la reestructuración del sector financiero, y nosotros consideramos que a corto y medio plazo nos va a crear condiciones para que el crédito vuelva a fluir a la economía española, a las empresas y a las familias. Y eso es fundamental para que el resto de las reformas puedan empezar a tener el efecto que hemos descontado cuando el gobierno del presidente Rajoy las puso en marcha. Yo resumiendo diría que estamos en un momento difícil, en un momento crucial, en el que creo, sinceramente, que España está siendo penalizada por los mercados de deuda. Los fundamentales de la economía española, comparados con otras grandes economías de la zona euro, no justifican quizá esos niveles tan altos de primas de riesgo, pero es una realidad y los mercados imponen su ley. En este contexto en el que además hay dudas sobre la viabilidad de todo el proyecto europeo a las puertas de unas elecciones en Grecia este fin de semana sumamente importantes y con incertidumbre respecto del futuro del euro, todo esto está contribuyendo a crear un cóctel que pueda parecer explosivo. La prensa y los medios chilenos lo siguen, obviamente, por esa implicación que tiene España en Chile con muchísimo interés, pero yo trasladaría un mensaje de calma, de prudencia. Se están tomando las medidas para superar esas dificultades y no hay que olvidar que España sigue siendo una economía importante, que se ha modernizado mucho en los últimos 20, 25 años, que dispone de unas infraestructuras extraordinarias en el contexto europeo y que hemos sabido exportar como modelo a otras economías y a otras regiones. De manera que hay que seguir trabajando, hay que seguir aplicando en profundidad las reformas de las que nos hemos dotado y hay que esperar que todos juntos en Europa seamos capaces de adaptar las medidas, no solo económicas, su majestad el rey lo dijo hace pocas fechas en el Palacio de la Moneda, fundamentalmente políticas, que tienen que ver con el contexto, con el programa, el proyecto global de la Unión Europea y de la zona euro. Embajador, como usted dijo, una economía muy importante y especialmente para nosotros los chilenos porque España es el segundo inversor histórico del país luego de Estados Unidos. Dado este contexto que usted resume, le llevo a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de las inversiones de las empresas españolas en nuestro país? Principalmente, y después por supuesto hablaremos de esto, hay algunas tensiones no solamente en España, sino que en el mercado chileno que han enrarecido un poco el ambiente. Primero, ¿cómo está el tema de la inversión española en Chile? Sí, la inversión española en Chile es parte muy importante de un fenómeno más amplio que es la inversión española en toda Latinoamérica, en Iberoamérica. Este es un proceso que se inicia hace algo más de 25 años y que en definitiva lo que muestra es que España, una vez que ha adquirido capacidades importantes en áreas muy sensibles para el desarrollo de las economías, como son la energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras, los servicios, desea exportarlos a áreas en las que considera que tiene un interés prioritario. Y eso se produce en América y se produce en Chile. Nosotros en Chile en este momento somos efectivamente el segundo país inversor. Yo creo que si siguen las cosas en el contexto europeo como siguen, es muy posible que esas inversiones no solo se mantengan, sino que se aumente. Hemos asistido en las últimas semanas a algunas operaciones importantes de inversión, por poner el ejemplo Enagás, con la compra de una parte de British Gas en la terminal de Quintero, de gas natural licuado. El presidente de Enagás, Antonio Yardén, estuvo la semana pasada aquí en Santiago para reafirmar el compromiso de su empresa con nuevas inversiones. Esa es importante, son 328 millones de dólares, sin memoria no falla. Y es un ejemplo de que las empresas españolas no solo no están dejando de invertir, sino que están invirtiendo más en un contexto internacional complicado. Pero ese contexto internacional que es complicado es muy favorable en países como Chile. Es un país que goza de unas garantías jurídicas extraordinarias, donde el Estado de Derecho prevalece, donde las reglas son claras y precisas, y todo inversor que la siga sabe que puede tener un rédito o un rendimiento a su inversión, y consideramos que es un entorno sumamente favorable. Sin embargo, embajador, usted tomó el tema energético, donde España tiene importante interés en nuestro país, hay por ejemplo Endesa, por decir, uno de los grandes ejemplos. Pero hay y se habla de efectivamente una crisis energética, una crisis que podría afectar los proyectos de inversión a largo plazo, o las empresas hablan de la posibilidad de, digamos, bajar esta inversión, de generar más trabas, especialmente en lo que es la transmisión, también en la parte jurídica de algunos proyectos de llevarlo a cabo. ¿Usted ve que la situación energética en Chile podría desincentivar la inversión de empresas españolas? Yo creo que en el ámbito energético se están dando para las empresas españolas oportunidades que hasta hace poco no existían. Me refiero fundamentalmente a las energías no convencionales. Estamos en una fase de profunda revisión de la matriz energética de Chile, como destaca la Estrategia Energética Nacional, que fue lanzada por el presidente Piñera el pasado mes de febrero. Y eso es importante porque se están dando ya inversiones sustanciales en ese ámbito de las energías provenientes de fuentes eólicas, de fuentes de energía fotovoltaica, termos solar de concentración, y otras, y mientras que esas inversiones y esas energías tienen un futuro prometedor, dentro de su ámbito acotado de ser una parte reducida quizá de la matriz energética, pero importante, otros ámbitos, como por ejemplo el de la energía hidroeléctrica, es un ámbito en el que se requieren decisiones importantes por parte de las autoridades públicas y se requiere efectivamente acometer obras de infraestructura, fundamentalmente en el ámbito de la transmisión, que no se hacen de un día para otro. ¿De qué decisiones estamos hablando? Pues yo creo que el gobierno sabe muy bien, y yo creo que en estas últimas fechas ha sabido poner encima de la mesa todos los instrumentos de política energética que requiere el país, fundamentalmente yo diría que el proyecto de la creación de la autopista eléctrica. La autopista eléctrica quiere decir, ni más ni menos, que en un país de la complejidad geográfica de Chile, con una extensión tan extraordinaria, allí donde se produzca energía, las empresas generadoras van a tener la capacidad de trasladarla a cualquier punto del país, mediante sistemas integrados, que en este momento no lo están, y mediante líneas de transmisión, que sean respetuosas del medio ambiente, pero que permitan hacer llegar la energía allí donde se requiere, no sólo aquí a la zona metropolitana, que es una zona muy importante de consumo, sino eventualmente, por supuesto, también hacia el norte, donde se concentra buena parte de la economía chilena que está volcada a la exportación, me refiero al sector de la minería. Un tema muy importante, el de la carretera, y de hecho se ha discutido mucho, pero también ahí va mi pregunta, embajador. ¿Ha cambiado la visión del empresariado español en este tema energético? Porque todavía se están definiendo temas muy relevantes, como no solamente la transmisión, también la matriz que se va a seguir, cuál es el norte que se va a seguir. ¿Ha cambiado la visión? Le pregunto esto porque mucho cambio de visión podría generar algo de nerviosismo, algo de incertidumbre. Sí. No. No. El presidente de Endesa, el señor Borja Prado, ha estado aquí en Santiago la pasada semana y él personalmente ha transmitido un mensaje de tranquilidad, de compromiso con los proyectos que Endesa mantiene en Chile. Con esto quiero decir que proyectos tan importantes como los proyectos hidroeléctricos, que tienen su centro de gravedad en el sur del país, de una manera o de otra tendrán que seguir adelante. Son proyectos absolutamente vitales para la economía chilena y estoy convencido de que el gobierno chileno lo sabe y está poniendo los medios necesarios para despejar las dificultades, los obstáculos que sin duda se plantean en el camino y poder comenzar a trabajar cuanto antes en lo que es la fase de terminación de la proyección del proyecto, la preparación de la construcción y sobre todo eventualmente la transmisión de esa energía generada. Pero se hace más relevante que nunca una actitud muy proactiva del gobierno. Así es, y con conciencia de que los proyectos energéticos tienen un tiempo de maduración largo. El gobierno lo sabe muy bien y es preciso prepararse hoy para mañana poder contar con las fuentes de energía que necesita la economía de Chile, sin las cuales la economía de una manera o de otra se verá afectada, sobre todo porque depende de sectores como el de la minería que es muy intensivo en consumo de energía y agua. Otro de los ámbitos donde las empresas españolas pueden decir que están trabajando muy firmemente, sobre todo en el norte, no solo en potabilización en el resto del país, pero en el norte para hacer llegar agua que necesitan las empresas mineras mediante plantas desalinizadoras, obras de canalización a lugares apartados de la costa, etc. Tuvimos la visita del rey Juan Carlos, rey de España, con su misión comercial. Me imagino, y le hago la pregunta justamente, si hubo muchas dudas o preguntas justamente en esta visita, no solamente en el tema energético, sino en el resto de los temas que involucran la inversión de España y Chile. La visita de su majestad del rey, acompañado de 17 de los mayores empresarios de España, considero que es de una importancia capital. Fue una visita en dos tramos a dos países que para nosotros son absolutamente estratégicos en nuestra presencia en América, como son Brasil y Chile. Cada uno, curiosamente, en costas distintas y con proyecciones políticas y geográficas y de entorno distintas. El mensaje que quería transmitir su majestad del rey con los empresarios es que España agradece la acogida que se ha dado a nuestras empresas durante tantos años. Hemos sabido crear redes de colaboración con empresas brasileñas y chilenas, por citar estos dos casos. Estamos sumamente satisfechos con nuestra experiencia en Chile y agradecemos esas condiciones de seguridad y garantía jurídica que se nos ofrecen. Y al mismo tiempo decir que esas empresas están dispuestas a mantener su compromiso con los procesos económicos en Chile porque consideramos que el país tiene un futuro absolutamente extraordinario y nosotros no vamos a dejar de aprovechar esas oportunidades junto con nuestros socios chilenos. En la estrategia de las empresas, y esto no solo afecta a las españolas, imagino que afecta exactamente igual a los grandes grupos chilenos, hay momentos de inversión y momentos de desinversión para partir hacia otros proyectos. Esto ocurre, por ejemplo, clásicamente en los sectores de las concesiones. Muchas veces cuando una inversión está madura, una concesionaria puede tener interés en desinvertir en un momento determinado para acometer otro proyecto que se está poniendo en marcha en el país. En definitiva, lo que se está haciendo es movilizar ese capital y esa energía de las empresas para continuar contribuyendo al país. Y otras veces lo que ocurre en esas estrategias, y creo que esto es un dato muy a tener en cuenta, porque afecta a las empresas españolas que tienen una visión muy clara de su permanencia de futuro en América, es que hay una propensión, una tendencia a concentrar tus esfuerzos de inversión en aquellos sectores en los que tienes una posición preponderante. Quiero decir con ello que es mejor ser número uno o número dos en banca en tal o cual país que tener una posición más secundaria o subsidiaria en el mercado. De manera que sí es posible que a lo mejor algunas empresas en un contexto determinado de su posición relativa en países de Iberoamérica requieran de hacer ajustes en sus inversiones para fortalecer esas posiciones preponderantes que tienen en otros países. Al mismo tiempo de decir que aquellos que ya son fuertes en Chile van a fortalecer esas posiciones. Este fue, por ejemplo, un mensaje que de manera muy clara transmitió el presidente del Banco Santander, don Emilio Botín, en Brasil. Y creo que efectivamente es un mensaje que debe ser visto con mucho optimismo también en Chile, país donde el Banco Santander es un banco de enorme peso, siempre con Banco de Chile compartiendo las posiciones de liderazgo y creo que eso es algo que no va a cambiar en absoluto. Embajada, nos queda muy poco tiempo, así que le hago la última pregunta, ojalá en forma breve. La situación de España ha generado un proceso a la inversa de salida de españoles a distintas regiones, a distintos países. ¿Cómo ha estado este proceso de migración en nuestro país? ¿Ha aumentado la migración española? Ha aumentado en números muy pequeños. He de decir que en los últimos tres años la media de instalación de profesionales españoles en Chile ha sido de en torno a las 600 personas. Teniendo en cuenta que España, además de los sectores clásicos de participación en la economía chilena, está entrando muy fuerte en sectores auxiliares de la minería y en el sector de las energías no convencionales y del sector del agua, es normal que esas empresas hagan acopio de profesionales en el país para junto con los socios chilenos y los profesionales chilenos a cometer sus negocios. En el ámbito más global de la inmigración española en estos dos, tres últimos años, he de decir que, por ejemplo, el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística, solo 60.000 españoles de origen dejaron España para instalarse en otros países, pero fueron más los que regresaron. Es decir, en realidad, curiosamente, el saldo es positivo para el retorno y no para la inmigración. Son fundamentalmente profesionales, su perfil es muy profesional. Antes citaba que Brasil, que en este momento está en un proceso económico con las empresas españolas muy fuerte, somos el segundo inversor, con un stock de inversión directa de 85.000 millones de dólares, ha asimilado prácticamente la mitad de esos 60.000 profesionales. Otros se han instalado en países como Alemania, donde se requiere una fuerza bien capacitada de ingenieros, de profesionales altamente cualificados, lo mismo en Suiza, donde se instalaron entre el año pasado y el anterior unos 4.000 profesionales, es un número importante para la economía suiza, pero en general lo que se está viendo desde España es el retorno de españoles no de origen que adquirieron la nacionalidad española, la doble nacionalidad en realidad, fundamentalmente iberoamericanos, que dado el contexto de dificultad económica por el que atraviesa España, han visto por oportuno regresar a sus países, sea a Ecuador, a Colombia, a Perú, sus economías van bien, a veces han tenido la oportunidad de hacer ahorros y acometer proyectos de nueva vida en sus países, sabiendo que cuando quieran pueden volver a España con su pasaporte español porque serán siempre muy bien recibidos y curiosamente muchas veces dejan fuertes anclajes en el país, un hijo o una hija estudiando en nuestras universidades, un hijo o una hija casado con español o española, con nietos españoles, esto es un maridaje que hace parte de la historia de España en América, que se ha reproducido en España, en los últimos años y del que nos sentimos muy orgullosos. Embajador, le agradecemos mucho esta entrevista y por supuesto nos quedamos muy atentos con la relación que siempre ha existido entre España y Chile y también la situación que vive su país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, bueno, los dejamos invitados como siempre a una nueva entrevista aquí en DFTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!